Hola, ¿qué tal amigos? Soy Fadoa David, les dejo mi comentario. El general Salvador Cienfuegos Cepeda, el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, fue exonerado de tres cargos de narcotráfico y uno de lavado de dinero por parte de la Fiscalía General de los Estados Unidos. Ayer fue repatriado a México y le pidieron su dirección y sus datos, por si lo requerían en la Fiscalía, y de ahí se fue a su casa con su familia a descansar. El general Cresencio Sandoval tenía muy claro una posible rebelión de los altos mandos del ejército, que a su vez expresaban su molestia con López Obrador por lo que consideraban agresiones sistemáticas en su contra. Inmediatamente mandaron al bombero de Marcelo Ebrard a comenzar las negociaciones con Estados Unidos. Al no tener pruebas sólidas y ya de salida el aliado de AMLO en Washington, Donald Trump decidieron que era mejor para ambos presidentes, AMLO y Trump regresar al general Cienfuegos a México y aplicar. El aquí no ha pasado nada. El caso del general Cienfuegos fue un proceso raro desde el principio. Las supuestas pruebas que tenían en su contra eran mensajes de un teléfono BlackBerry, un medio de comunicación prácticamente obsoleto y ya desechado por el ejército. ¿Cuándo habrían ocurrido estos hechos? Hoy nos salen con el chiste de que el gobierno norteamericano considera de reconocimiento la estrecha cooperación entre Estados Unidos y México en investigaciones bilaterales y de aplicación de la ley y que el gobierno de la cuarta presionó para su regreso. No, señores. AMLO lo entregó. Sabían perfectamente de la orden de aprehensión contra el general y lo dejaron viajar a su suerte. Los altos mandos presionaron a López Obrador para corregir el daño al general y al ejército. ¿Ahora qué pasará con la reputación del general y de las fuerzas armadas? Acusaciones que no llegarán a comprobarse. ¿Cómo repararán su imagen ante la opinión pública ante el mundo? ¿Cómo borrarán el daño hecho a la institución más fuerte de México? ¿Y quién borrará o se disculpará por los apodos puestos al general Salvador Cienfuegos, como narco general o llamarle el padriño? El daño ya está hecho. Ahora veremos las consecuencias que esto dejará, porque la relación de las Fuerzas Armadas y el gobierno de AMLO no serán las mismas. Muchas gracias. Envíeme sus comentarios. Mi correo es atención directa arroba fadoadavid.com, twitter fadoadavid, mi página www.fadoadavid.com y mi canal de youtube fadoadavid. Hasta luego.